Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1 y 13 minutos de la tarde. Hoy en Más de uno Madrid Norte queremos conocer el avance realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid en la lucha contra los tumores cerebrales. Se trata de una terapia calificada de prometedora basada en un virus oncolítico. Vamos a hablar con José María Almendral, que es catedrático del Departamento de Biología Molecular y director del grupo que ha realizado esta investigación. José María Almendral, muy buenas tardes. ¿Qué tal está? Hola, buenas tardes. Bueno, también enhorabuena por esta investigación. Bueno, muchas gracias, sí. Parece que ha ido las cosas bien. Decimos que enhorabuena porque, obviamente, para la gente que está en esta situación, tener un tumor cerebral o también familiares, esto en cierto modo también da esperanza y, por otro lado, también demuestra los avances que se puedan hacer desde la investigación. Bueno, efectivamente. Como bien he dicho, es una esperanza. Hay que intentar, claro que sí, ayudar a la gente que tiene estos tipos de tumores tan terribles, voy a decir. En absoluto significa que tengamos ya la medicina preparada para tratar y combatir directamente estos tumores. Es una aportación que yo creo que va en la buena línea para que en el futuro, en algunos años, podamos hacer realidad las terapias. ¿En qué consiste exactamente estos virus oncolíticos, virus anticancer? Esto es un grupo de, un área de investigación en el cual se utilizan virus que van dirigidos contra las células tumorales. Bueno, sabemos que en la terapia de cáncer se dispone, en muchos casos, de radioterapia, de quimioterapia, o sea, agentes físicos o químicos. Y este es un área en el cual se emplean agentes biológicos, como son los virus, que pueden aportar también una terapia alternativa, en muchos casos complementaria a los anteriores. Como digo, se tratan de virus que específicamente, y esta es la clave, vayan dirigidos contra células tumorales, mientras que no infecten y no hagan daño a las células no transformadas o no tumorales. Esa es la clave, conseguir que sean específicos. Y en esa dirección, pues, estamos nosotros y otros muchos grupos del mundo. ¿Cómo actuaría este virus ante esas células tumorales? ¿Perdón? ¿Cómo actuaría estos virus oncolíticos en la lucha contra esas células tumorales? Bueno, los virus son agentes infecciosos, pequeños, difusibles, que recorren, en muchos casos, el torrente sanguíneo en los tejidos, hasta que se absorben en células que pueden infectar. Entonces, los virus, cuando hemos dirigido un virus con propiedades llamadas oncolíticas, es decir, que puede visar células de cáncer, lo que estamos consiguiendo o intentando es que el virus reconozca específicamente la célula que está transformada, por algún parámetro bioquímico, por algún marcador de superficie, por algún factor intracelular, en fin, estos son aspectos más técnicos, pero lo que sucede es que el virus, cuando encuentra esa célula, puede entrar en ella y expresar proteínas que codifican su genoma, a una de las cuales son tóxicas. Al expresar esa proteína tóxica, la célula es destruida. El virus, además, replica, se propaga en la célula que ha infectado a las células vecinas y eso es una propiedad muy interesante y muy poderosa que tienen los virus como agentes terapéuticos porque se propagan. A diferencia de un fármaco, el virus, si es oncolítico y es infeccioso, puede propagarse dentro del tumor a otras células también tumorales y eso le da mucha potencia terapéutica. Por el momento, estamos en la fase de investigación en la que se han probado estos virus con ratones, ¿no? Bueno, esto hay que modularlo. Sí. El modelo experimental, efectivamente, es preclínico, es en ratones, pero estos ratones los habíamos tratado para que tuvieran tumores humanos. O sea, que son tumores extraídos de pacientes, en este caso de glubastoma, es que los reproducimos, en realidad lo que hacemos es aislamos las células madre del tumor, las implantamos en el cerebro de ratones y estas células madre reproducen el tumor humano del paciente del cual provienen, reproduciendo su histología y sus propiedades físico-químicas. Esto hace que el modelo sea especialmente atractivo para, como digo, en un futuro intentar aplicarlos en pacientes. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos para hacer realidad este tratamiento? Bueno, como todo en la vida, lo primero es entusiasmarse con autocrítica, con capacidad crítica, por supuesto, lo que hemos hecho. Nosotros pensamos que lo que hemos hecho, como digo, conjuntamente con otras informaciones internacionales y la trayectoria del grupo, que son muchos años, estamos hablando de muchos años de investigación, lo que hemos hecho creo que tiene fundamento para ilusionarse en que se puede llevar a ensayos clínicos. Lo que necesitamos en continuación es realmente ir a pacientes y probar los tratamientos con estos virus oncolíticos. Para eso hace falta, por supuesto, otras caras de financiación, de trabajo, de cooperaciones, pero en esa dirección estamos y no vamos a renunciar a ello. Por cierto, ¿desde cuándo están ustedes desarrollando esta terapia? Sí, tengo problemas de audio, perdón. No le oigo bien. Vamos a repetir. Sí, decía que ¿desde cuándo están ustedes en la Universidad Autónoma de Madrid desarrollando y probando estos virus oncolíticos? A ver, me parece que la pregunta ha sido ¿desde cuándo? Sí, pues esto es una trayectoria de investigación de aproximadamente 20 años, a lo largo de los cuales, en fin, no hemos estado con brazos cruzados, hemos estado investigando y publicando aspectos moleculares de cómo estos virus infectan, detalles, pero ha habido un momento en los últimos cinco años en el cual nos hemos lanzado realmente a tratar con tumores humanos. Y esto, entonces, como digo, en los últimos cinco años, producto de una investigación de aproximadamente dos décadas. De cualquier manera, esto también es una demostración de, bueno, en primer lugar, en las universidades, además de dar clase, también se investiga y se aporta importantes investigaciones a mejorar la calidad de vida en diferentes aspectos. Y también, lo comentaba antes, esto es una investigación del grupo, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el CSID, ¿no? Con lo cual hay una colaboración entre instituciones. Sí, efectivamente, así es. En la universidad sí se hace docencia y también se investiga. La investigación requiere de centros especializados. Se acabó la época en que un investigador solo, por muy celoso de su trabajo, muy entusiasta sea, puede hacer algo. No, no, hay que hacerlo en centros de investigación grandes, bien dotados y con colaboraciones múltiples. En este caso, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, pues, es un centro que lleva ya varias décadas y que es un centro mixto de dos instituciones, la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC. Aquí estamos muchos investigadores, unos hacemos docencia, otros no, en distintos grados, pero compartimos servicios, compartimos infraestructura y es la única forma de intentar hacer una ciencia competitiva. Bueno, pues desde Onda Cero Madinorte les vamos a dar la enhorabuena por esta investigación. Les deseamos que vaya adelante y que se pueda conseguir esta terapia novedosa y prometedora en contra o que, bueno, pues ayude a destruir esas células madre de glioblastoma humano, el tumor cerebral, por otro lado, no hemos cantado, más agresivo, esencialmente también incurable por la medicina actual. Sí, así es. Pues nada, muchísimas gracias por sus palabras de ánimo. Vamos a ver si lo conseguimos, llévalo a la clínica. José María Almendral, recordamos, catedrático del Departamento de Biología Molecular y director del grupo que ha realizado esta investigación sobre el virus anticancer para luchar contra tumores cerebrales. Gracias por acompañarnos, de nuevo, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias a todos vosotros. Suerte, hasta la próxima. Hola. Hola. Hola.